Muy buenas a todos chicos y si queréis quedar como hacéis, espero que estáis bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 12, el capítulo final de Mikaku Kawai, que tenía que llegar, tristemente, el final. Que yo espero que haya más, solo habrá que esperar como se vende el Blu-Ray, los DVDs, el Macha Dicey y todo. Pero creo, yo creo, que va a salir bastante bien la venta por el simple hecho de que a la gente le guste su casa y nada. Pero bueno, eso ya lo hablaremos más tarde y esperemos que salga bien, así que nada, sigamos lo que nos contiene. Capítulo número 11, un pequeño resumen vamos a hacerlo en el cual la pobre Aya dice, vamos a combatir. ¿Por qué tengo que recuperar mi olor como hermanita y como más cosas? En fin, pero de todo esto, ¿a qué viene? Bueno, su casa, Inasa en su casa encuentran una especie de aparato para hacer takoyaki, lo cual dice, hostia, quiero comer takoyaki. Y dice, ¿por qué no hacemos una tako party? Eso, ¿cómo hacen los jóvenes? Y nada, al final deciden hacerla, invitan a la hermanita, Midori, yo no me acuerdo cómo se llamaba la hermanita. Ya no me acuerdo. Bueno, la hermanita, invitan también, que aparece así de repente nuestra querida y buen cuñada, Chitose, con sus mails. Y nada, que al final a la Chitose le hace una troleada inmensa a su casa, que es que me cago en la... En la su casa es retrol, la su casa es retrolasa, que le hace la retroleada padre y se queda en plan de, por favor, para decir, por favor, me voy a la inocente, que es la pobre, que es que tuvieron que llevarse incluso a su casa, a las aguas termales, para que el Nasa Kun dijera la verdad y no siguiese troleando a la pobre hermanita, porque se traba todo, tío. En fin, justo ya aparece Gaya, y no sé qué, y no sé cuánto, en fin. O sea, al final dicen que vamos a hacer todos la Taco Party y ya. Básicamente se ponen ahí a hacer la comida, no sé qué, empiezan a hablar. Súper normal, lo típico de una fiesta de Taco Party, que al final no hicieron Takoyaki, pero bueno. Bueno, sí, sí lo hicieron, lo hicieron más tarde, pero bueno. Bueno, preparan comida y más, la su casa comida de los dioses, de los dioses. Y nada, después decimos a jugar el videojuego, vamos a jugar y vamos a hacer que se ponga interesante con un torneo, en el cual, no, el primer torneo de Arizawa, y nada, hacen que el premio sea su casa, perdón, que su casa, que el premio sea Nasa, en el cual, la que gane puede decirle lo que quiera y puede hacer lo que quiera con el Senpai. Que al final, la hermanita se raja, solo quedan Aya, Chitose y su casa. En el cual, no sé qué juego jugaron primero, creo que era el Tekken, que recordar, no me acuerdo qué juego era ya ahora mismo. No, no, el Street Fighter era, primero. Y, y nada, al final acaba ganando Aya, después se enfrenta contra su casa, y claro, dice su casa, bueno, su casa, dice Nasa que a su casa no le gusta perder, y después le dice la hermanita que a Aya tampoco le gusta perder, o sea, que tenemos un duelo apasionado de dos que no les gusta perder, nada de nada. Y nada, se viene un combate épico y todo. Creo que es el Tekken primero, y después es el Street Fighter, no me acuerdo ya, la verdad. No me acuerdo. En fin, acaba ganando Aya todos los combates, su casa le hace duro combate, pero no puede ganar. Y después dice, vamos al Street Fighter original, primero, y ahí es donde le raja a la Aya, pero cada vez que van jugando, van cogiendo experiencia técnica y todo Aya, y al final pues se queda igual a la cosa, y al final acaban empatando a las dos, lo cual fue piquísimo en el combate, la verdad. Al final, como se nota que las dos no querían perder ninguna de las dos, no les gusta perder, son malas perdedoras, pero bueno. Y nada, al final se olvida del premio y todo, y dice, vamos a hacer ya el Takoyaki y todo, y acaban haciéndolo. Y nada, al final se acaban yendo y ya. Muy bonito la cosa, me gustó el capítulo, fue muy tierno, fue muy familiar, por así decirlo. Me gustó. Y nada, acaba yendo, después acaba lavando los platos y todo en su casa y nada, en su casa ya, el resto se han ido. Y nada, al final dice, Nasa, ¿qué hubieses hecho si hubieses ganado tú? Y le dan un beso y dice, hubieses hecho eso, y se se enrojan los dos, muy tierno, muy tierno, la verdad. Y después se acaban pegando los dos, se acaban juntando ahí, me danaba los platos, muy bonito. Me gustó, estuvo tierno. Y nada, vamos a ver el avance. ¿Veis lo que digo? Así quedaron muy tiernos, la verdad, muy tiernos. Qué lindos, qué lindos esposos, qué linda pareja, qué linda matrimonio. Bueno, en fin, disfruté del avance. Si, no, si vemos. Tengo que estar conmigo y le digo que te amo. Porque nosotros... Tengo que estar conmigo siempre. Así que... salud y la enfermedad, dices, eh, NASA, aquí NASA no puede dormir, como siempre, la verdad. O será un poquito pensativo, más que que no pueda dormir, como otras veces, será un poquito pensativo a NASA, aquí está llamando NASA no sé quién. Lo que se dice, marido y mujer se dicen cuando se casan, o se casan con una mirada en plan de, eh. Estás enrojado, NASA, juro a Marte y seguir a tu lado. Aquí parece ser que ha enfermado NASA, no, NASA, no te mueras, no te vayas a Uisekai, por el amor de Dios. Y vamos a su casa, por cierto, preocupada, obviamente, su mujer, esto es en la cama, después de todo, hoy y siempre, le está limpiando el resfriado aquí cuando sudas y todo esto, pero le está limpiando este de su casa, NASA. Estás enrojado, NASA, obviamente. Su casa está un poquito sonrojada, pero aguantando. Si le llamas marido y mujer, dice, es lo que hace una mujer por su marido. No os puede ser, eh. Está dando a comer aquí resfriadito, parece ser... ¡Ay, qué lindos! ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! El amor. Pues nada, parece ser que el capítulo final va a ser de NASA resfriado y su casa haciendo de buena y hermosa y linda y amable y todo. Esposa. Qué bonito, la verdad. Me gusta, me gusta, me sirve. Pues nada, muy bonito, de verdad. Muy bonito el capítulo, va a ser... Y me va a hacer llorar, es que lo voy a hacer llorar, lo voy a dejar con todo el dolor de la despedida en el corazón. Lo veo venir en el Cocoa y me lo voy a dejar todo. Qué bonito. Qué bonito, de verdad. En fin. Nada. ¿Qué nota me voy a poner el Toño de Cocoa Wai? 10 de 10 también, de lo mejor que he visto, de verdad. Demasiado tierno, de verdad. Demasiado amor por Akariakito. Nada. Hermosa pareja de NASA y su casa. Cómo se conocieran y cómo se han casado y todo. Buenísimo, de verdad. No tengo más palabras. A esperar que se anuncie la segunda temporada, que como me he dicho, que se venda todo bien del merchandising. Los DVDs, los VRays, todo se venda bien. Los mangas se vendan bien. Y solo esperar a que se anuncie la segunda temporada. Nada más. Gracias por acompañarme a ver Toño de Cocoa Wai todos estos tres meses. Aunque yo ya he empezado tarde porque se me olvidaba. Pero gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.